Los acordes los usamos en la guitarra, en el piano, en el bajo y en muchos otros instrumentos. Y sí, es muy fácil aprendértelos a base de posiciones, pero ¿sabes cómo se construyen? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Antes de empezar el video, dale like y suscríbete al canal. Para construir los acordes de una forma fácil se usan fórmulas, pero detrás de eso están conceptos de teoría musical que nos ayudan a construir si por ejemplo un acorde es mayor o si un acorde es menor o diferentes cosas que se pueden hacer con ellos. Y una parte de la teoría para construir acordes son las triadas, que si no sabes qué son, te pongo aquí mi video sobre las triadas. Antes de que empecemos a ver las fórmulas de los acordes, quiero que chequemos cómo se construyen los acordes basándonos en las escalas. Para eso vamos a construir el acorde de Do mayor basándonos en la escala de Do mayor. Entonces te pongo aquí la escala de Do y vamos a empezar la construcción. Lo primero que tenemos que agarrar es la primera nota, que la primera nota es Do. Si viste el video de las triadas, lo que sigue es agregarle una tercera mayor a ese Do. Y la tercera mayor de Do es Mi. Entonces viendo la imagen de la escala de Do, ahí nos estamos brincando Re. Estamos agarrando Do y ahora Mi. Ya que tenemos esa nota, lo que necesitamos ahora es agregarle una tercera menor. Y agregándole la tercera menor, llegaríamos a Sol. Entonces si te fijas en la imagen de la escala, ahora nos brincamos Fa para obtener Sol. Y lo que estábamos haciendo era simplemente agarrábamos una nota, nos brincábamos una y agarrábamos la que seguía. Luego de esa, nos brincamos otra nota y agarramos la que seguía. En este caso, las que agarramos fueron Do, Mi y Sol y las que nos brincamos fueron Re y Fa. Do, Mi y Sol corresponden a la primera, tercera y quinta nota de la escala y esas son las notas que hacen el acorde. Mientras que las otras notas simplemente las omitimos porque no las necesitamos para hacer el acorde de Do mayor. Ya haciendo esa selección de notas, nos queda esto y eso es el acorde de Do mayor. Para seguir desarrollando ese concepto, ahora vamos a hacer el acorde de Do menor, agarrando la escala de Do menor que te la pongo aquí. Y hacemos lo mismo. Agarramos la primera nota que es Do, luego agarramos la tercera nota de la escala y luego agarramos la quinta nota de la escala. ¿Cuáles son? Son Do, Mi bemol y Sol. Si lo llevamos a las triadas, lo que hicimos fue agregar una tercera menor para agarrar la nota Mi bemol y luego agregar una tercera mayor para llegar a la nota Sol. Y el resultado lo que nos va a dar va a ser el acorde de Do menor. Para un acorde disminuido o para un acorde aumentado funciona igual, agarra sus escalas y las conviertes. Pero entonces, como decía, la construcción de acordes está basada en fórmulas. Por supuesto que lo puedes hacer buscando la escala y agarrando la primera, la tercera y la quinta nota. Pero si has visto mis otros videos, yo he estado hablando de que la escala mayor es la escala que usamos para hacer toda la música. Y si queremos variarle una cosa o la otra, la alteramos para hacer diferentes cosas. Como en este caso, acordes menores, acordes disminuidos o acordes aumentados. Entonces, para construir acordes de manera fácil, agarramos la escala mayor y aplicamos fórmulas. Y vamos a revisar cada una de ellas. Para hacer un acorde mayor es muy sencillo. Agarras la escala de Do y agarras la primera, la tercera y la quinta nota. Para un acorde menor, agarras la primera, la tercera la haces bemol y la quinta la dejas como está. Para un acorde disminuido, agarras la primera, haces bemol la tercera y la quinta también la haces bemol. Y por último, el acorde aumentado, agarras una primera, agarras una tercera de la escala mayor y la quinta la haces sostenida. Y ahí tienes el acorde aumentado. Y esas son las fórmulas para hacer los acordes con la escala mayor. Y para resumírtelo y simplificártelo todavía más, hice esta tabla en donde están todas las fórmulas. Al principio del video, lo que hicimos fue agarrar la escala de cada uno de los acordes para empezar a construirlos. Y sí, es muy fácil agarrar uno, tres, cinco y ya tienes tu acorde. Por ejemplo, con la escala de Do, agarras la primera, la tercera y la quinta nota y ya está el acorde de Do mayor. Con la escala de Do menor, haces lo mismo. Agarras la primera, la tercera y la quinta nota y listo. Ahí la simplicidad es que las notas ya están convertidas a lo que necesitan ser para que tu acorde sea menor o que sea mayor. Pero creo que es mucho más sencillo usar las fórmulas en vez de andar agarrando miles de escalas para construir cada uno de tus acordes. Nomás agarras la escala de Do mayor, por ejemplo, y si quieres hacer Do mayor, aplicas la fórmula. Si quieres hacer Do disminuido, agarras la primera, la tercera y la quinta nota y haces la tercera y la quinta bemol. Y así te vas yendo y es mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, así de sencillo es como se construyen los acordes. Hay otros conceptos para la construcción de acordes, pero los vamos a ver en otros videos. Por lo pronto, vamos quedándonos con los acordes básicos, que son los acordes de tres notas. Como estabas viendo, pues construimos Do y Do tiene tres notas, que son Do, Mi y Sol. Si agarras la escala de Sol, pues es muy fácil. Simplemente aplicas 1, 3, 5 y ahí ya tienes tu acorde de Sol mayor, que ¿cuál es la tercera? La tercera es Si y la quinta es Re. Para hacerlo menor, simplemente agarras la tercera y la bajas un semitono, o sea, la haces bemol. Y así te vas yendo con cualquier nota y su escala. Y pues ahora lo que sigue es que te pongas a hacer música, que te suscribas al canal, que le des like al video y que pongas un comentario en la parte de abajo.